Rechazada, rechazada mi reclamación. Es que no entiendo, ¿tengo cobertura amplia? Perdone, señora Angustias, pero nuestra cobertura se especifica en el párrafo 17. Yo no puedo pagar eso. Discúlpeme, reclamación es Bob Parr. Llamo en celebración de una memorable ocasión. Ahora sí es oficial la mudanza. Sí, ya qué noticia, linda. Y estos tres años no cuentan por qué. Porque al fin desempaqué la caja que quedaba. Ya es oficial. ¿Por qué guardamos tanta basura? Escucha, linda, estoy con un cliente. No digas más. Salva al mundo con una póliza a la vez, cielo. Uy, tengo que pasar por los niños. Hasta la noche. Bueno, linda, discúlpeme, ¿en qué estábamos? Es que mi pensión es fija. Si no puede ayudarme, yo no sé qué hacer. Ya, escuche, señora. Quisiera, pero no puedo ayudarla. Quisiera decirle que le dé una copia de su póliza a Norma Wilcox. Norma Wilcox, W-I-L-C-O-X en el tercer piso. Pero no puedo. No le aconsejo, además, completar la hoja W-S-2-29-9 y llevarla al segundo piso al jurídico. Y no espero que respondan para ayudarla con su problema. Quisiera apoyarla, pero no soy el indicado. Oh, gracias, joven. ¡Perdóneme! ¡Se que está desesperada! Finja mucha desesperación. ¿Autorizaste que paguemos lo de esta póliza? Pero robaron su casa, señor Rabia. La póliza dice que cubre... Quiero saber lo que cubre, Bob. No me hables de coberturas. ¿Cómo se mantiene seguritas en números negros? Dime, ¿cómo es posible contigo haciendo cheques a cada don Tragedias y doña Penas que te esté llamando?